El alcalde de COIN, Fernando Fernández, ha denunciado que la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga no comunicase al Ayuntamiento la visita ayer de su delegada, Patricia Alba, a las obras del nuevo Colegio Jiménez de Guzmán, un hecho que considera gravísimo. El equipo de gobierno ha sabido de esta visita a través de la web de la delegación, la prensa digital y las redes sociales. No es la primera vez, por desgracia, que la delegada de Educación tiene esa actitud hacia este alcalde y hacia este ayuntamiento y hacia este pueblo, porque ya son dos las veces que por escrito le he intentado explicar que es una responsable pública institucional de una institución, que es la Junta de Andalucía, donde tenemos que estar representados todos los andaluces, y de una delegación territorial, donde tenemos que estar representados todos los malagueños, y que su cargo es un cargo institucional. Y si viene a COIN a visitar una obra que se paga con el dinero de todos los andaluces, donde además el pueblo de COIN ha hecho un enorme esfuerzo para ceder esa parcela donde se ubica ese colegio, y además los ciudadanos coineños se han quitado de sus recursos destinar 300.000, casi 300.000 euros a otras cosas para dedicárselas, para destinarlas. Al arreglo y acceso del vial con todas las canalizaciones, con todos los puntos de comunicación de encuentro necesarios para poder acceder al colegio, entendemos que el pueblo de COIN necesita y debe ser respetado y debe de ser considerado en sus justos términos. Por lo tanto, no entendemos, se lo digo en una carta que le he dirigido en la mañana de hoy, en la mañana de hoy, una vez tenido conocimiento, como digo esto, la verdad es que nuestra indignación es alta, es grande, no por nada, porque realmente el feo o el desaire no se lo hace a Fernando Fernández, ni a Raquel López, se lo hace al pueblo de COIN, porque quiera ella o no, igual que ella es una responsable institucional de la Junta, el alcalde de COIN es Fernando Fernández y es el que representa a todos los coinos. Y cualquier acto de desaire que haga al alcalde de COIN se lo está haciendo a todos los coinos. Esta es la tercera visita institucional que realiza la delegada de Educación Patricia Alba a COIN sin comunicarlo al ayuntamiento y por tercera vez también el alcalde le ha comunicado por carta su asombro por este incumplimiento de las cortesías institucionales propias de un cargo público. Lejos de la confrontación, el primer edil le plantea una reflexión y una cooperación entre ambas instituciones de la que espera una respuesta. En las redes sociales hay muchas fotos, en la propia comunicación también de la Delegación Territorial de Educación también hay fotos, muchas fotos. Yo le voy a enseñar solo esta, hay muchas fotos. Yo no digo que en esta foto sobre nadie, que tal vez sobre, yo no digo que en esta foto sobre nadie, lo que sí digo que en esta foto falta alguien. En esta foto, si no sobra nadie, que lo dudo, sí estoy convencido y lo digo con total certeza que falta alguien. No se puede visitar un colegio que se está construyendo en COIN, donde los coineños han puesto el suelo, donde los coineños han pagado en su bolsillo el acceso, no se puede visitar el avance de esas obras sin que el alcalde de COIN, sea del PP, sea del PSOE, sea de Izquierda Unida, sea del Partido Andalucista, sea de UPyD, sea del partido que sea, esté presente en esa visita institucional al avance y desarrollo de esas obras. El regidor coineño trasladará formalmente esta queja a la comunidad educativa y al consejero de Educación de la Junta de Andalucía. Lo que no puede ser es que haya una delegada sectaria y parcial, que solo venga a COIN para ir al colegio Jiménez Guzmán. Hay muchos centros educativos, hay una comunidad educativa muy rica en COIN, muy preparada, muy formada, muy comprometida con la educación, como para que la señora delegada, las pocas veces que ha venido a COIN, solo venga a visitar al Jiménez Guzmán, que de acuerdo, que es muy importante, que es una obra muy importante. Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para facilitar esa obra y estamos contentos, estamos encantados. Veo por la foto que ya está hecho el primer alzado, por lo que sé, por la foto, veo que avanza a buen ritmo, pero es lo que veo. Nosotros hemos intentado visitar las obras del Colegio Jiménez Guzmán y se nos ha negado reiteradamente, se nos ha negado, se nos ha prohibido la entrada. Han ido los operarios, han ido las cámaras de Canal Queen Televisión a intentar grabar el avance de las obras y le han echado y expulsado de allí, pero ya no solo de poder acceder a la obra, que no se puede acceder, porque esa es otra, para acceder a una obra en construcción hay que tener autorizaciones y permisos, no sé si ya lo han tenido o lo han conseguido, pero lo cierto es que hay que tenerlo. Pero las cámaras de Canal Queen Televisión desde el exterior, desde el vial, que es un vial público, han intentado grabar el avance de las obras y le han expulsado, le han echado de allí. ¿Cómo es posible que ahora tengamos esta foto de personas que ni siquiera son concejales? Yo entiendo que la delegada esté, que esté la directora del centro, que esté la representante de los padres, pero es que hay personas que ni siquiera son concejales, que esté la portavoz del grupo de la oposición, del Partido Socialista, bueno, bien, pero es que hay personas que no son ni concejales de este ayuntamiento y han entrado a esa obra antes que el alcalde de Coim. Además pide a la Delegación de Educación que invite también por las vías oficiales a los representantes institucionales de Coim a conocer el estado de las obras del Colegio Jiménez de Guzmán, cuyos avances hasta ahora no han podido conocer, así como tampoco los ciudadanos. Yo entiendo que como responsable político lo que nos mueve es el bien de los ciudadanos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en ese punto de encuentro es donde yo le estoy invitando a ella a llegar. Yo no le estoy invitando ni le estoy confrontando. Le estoy invitando a llegar a un punto de encuentro de acuerdo, de colaboración y de cooperación en nuestras distintas funciones institucionales. Luego en la vida privada, cada uno que se tome los cafés con quien quiera. Pero a nivel institucional hay que tener un mínimo de respeto, señor Alba. Y usted no lo está teniendo con Coim. Yo no sé si usted va a Cártama y avisa al alcalde de Cártama, pero usted no lo está teniendo con el pueblo de Coim ni con el alcalde de Coim. Y yo le exijo, porque ya se lo he rogado antes, ahora le exijo que tenga respeto al pueblo de Coim y que tenga respeto al alcalde de Coim como institución y como persona también, naturalmente. Que también le he recordado a Cártama. Y yo le he recordado al alcalde de Coim. Y yo le he recordado al alcalde de Coim. Y yo le he recordado al alcalde de Coim.